El Alfa Me vuelve loco Cuando bailes, que se oiga Everybody go to the disc button Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón, Dembow y Reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Yo quiero que tú me baile para yo comerte toa Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con Dembow y Reggaetón Quiero que tú me bailes, para yo comerte toa, estoy enamorado por ti la dejé a toa, te compro una jepeta, también una mansión, para que bailemos con dembow y reggaetón, para 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 que bailemos con dembow y reggaetón, a ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón, me pongo los yusepios, me pongo los lebrón, dándole problemas a los maleantes de cartón, en la discoteca todo el mundo se pone en para, cuando llegan los tulpen agarridos y una vez te paras, demasiado brillo moviendo el esqueleto, mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto, desacatado, es que este el chamaquito, yo logro mi sueño, porque no me quito, que yo tengo un lambo, eso no es un delito y con el cuello full de prenda yo no me la quito, dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, dembow y reggaetón y yo me pongo loco con dembow y reggaetón Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá Si no me va a dar naa, pa' que vienes pa' acá Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá Si no me va a dar naa, pa' que vienes pa' acá Donde están las nenas buscando guinete Que aquí andas sueltas como globo con chipete Bien acicala, bien su piquete Me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren Dembow? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el Alfa metiendo razón Dile a tu amiga que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá Si no me va a dar naa, pa' que vienes pa' acá Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá Si no me va a dar naa, pa' que vienes pa' acá Dembow y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Pónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burtos, estamos dando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la Air Force y de noche con la Prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el Alfa y Omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembow y reggaetón, cartera Luis Butón Dembow y reggaetón, cartera Luis Butón Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y reggaetón Dembow Y yo me pongo loco con Dembow y reggaetón Yandel, la leyenda Mike Towers El animal, el criminal de Bebe El animal, el criminal de Bebe Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh